Con esta furgoneta, enfermeras y médicos del Hospital General de Valencia han recorrido la provincia haciendo prevención y promoción de la salud. Con estos pasos se realiza la espirometría, la prueba clave en el diagnóstico de la época. Hacemos espirometrías para ver la capacidad pulmonar, hacemos coximetrías para, en caso de que fumen, ver la suciedad de sus pulmones, por decirlo así, y hacemos pulsioximetrías con las que sí que podemos diagnosticar enfermedades con insuficientes respiratorias. Pero también se controlan riesgos de padecer una patología cardíaca con la toma de tensión y glucemias. Detectamos así los hipertensos que no están controlados, los derivamos al centro de salud, igual que los diabéticos. Cuando salen las glucemias altas las derivamos sobre todo al centro de salud para el control por el médico de cabecera. Hacemos electrocardiogramas a toda la gente que quiere y si vemos alguna la cardióloga lo valora y se considera que hay que remitirlo, pues bien, o que lo vea su especialista, al menos. Luis es uno de los vecinos que ha recorrido esta ruta de prevención. Me han hecho una audiometría de las orejas, me han dicho que estoy perfecto, me han hecho también unas pruebas pulmonares de expulsión de aire, también llego a los límites, también bien, y me han hecho también un electro. Dentro de que está bien, pues como yo padecí cuatro bypass, pues bueno, ha salido todo bastante bien. Una revisión que le ha costado poco más de 10 minutos y que enfermeras y médicos del Hospital General han llevado por 30 municipios. El equipo de salud es un equipo que ha salido del hospital, forman siete enfermeras, cada una en especialidad, otorrino, boca, dietistas, neumología. Porque se trata de acercar aún más y cabe la sanidad al ciudadano, con estas pruebas, que son siete puestos. En definitiva, se trata de acercar todavía más la sanidad al ciudadano para aumentar la educación en salud de la población.